hola queridos amigos que tú sintonizas de nuevo aquí es a mí de 5 acá michi wish y bienvenidos al canal me estoy preparando para hacer una transacción en cbs estos son los especiales de esta semana ok hoy es noviembre 17 es domingo está lluvioso pero voy a hacer la transacción como quiera no voy a hacer tantas transacciones me vi dos porque quiero guardar esas recompensaciones o extra bucks were para el viernes negro ok pero lo que sí voy a adquirir es el freebie uno de los freebie ok esta maquinita de diabéticos de nuevo que está a 9.99 y te está dando 9.99 para atrás o prácticamente sale gratis estoy entrando así bien es con 8 dólares de recompensación o extra box y warts ok 3 aquí y 5 aquí también voy a tratar de meterle un cupón citó que está en esta revista esta revista es de cbs de haber que hay un cupón citó aquí de 5 dólares o vamos a ver si se lo puedo meter hola o se lo puedo dar sin problema ok y vigo le digo si desean ver esto por favor quédense en el sintonía ok mi gente esta es la primera transacción antes de los cupones 10 69 ahora le voy a dar este es el total después de los de los cupones 70 centavos ok mi gente esto es después de los cupones ok mi gente estoy de vuelta y este es mi cuponeo bien pequeño porque como les dije en el primer video clip yo estoy ahorrando mis recompensaciones o extra box y warts para el viernes negro empecemos entre a cbs con 8 dólares de recompensación o extra box y warts entre con un cupón de 5 dólares para la maquinita de diabéticos entre con un dólar con un cupón de un dólar en el producto whisk aquí y no sé en qué insert está o sea no sé si está en red plum o smart source pero entre con esto entré con un cupón de 50 centavos en la crez la primera transacción este producto está a 9 99 y te está dando 9 99 en extra box rewards le di el cupón que salió aquí en este booklet esto es de wellgreens ok pero el cupón pasó lo más bien como tengo otra vez me si lo puedo enseñar este este cuponcito que está aquí pasó lo más bien ok si yo no hubiese tenido ningún tipo de cupones en la primera transacción hubiese tenido que pagar 10 dólares y 69 centavos pero termine pagando 70 centavos ok y me devolvieron 10 dólares extra box rewards en la segunda transacción el whisk está a 4 99 y la máquina roja está dando un cupón instantáneo de 2 dólares ok también le metí este cupón no sé en qué insur salió y aunque dice 45 onzas o más o 24 camps y esa no es esa no es la cantidad que dice aquí aquí dice 32 como quiera pasó sin problemas o eso está bueno la pasta de dientes está a 2 99 cada una y tú puedes hacer la transacción dos veces yo decidí si decidí hacerla una vez solamente y le metí un cupón de 50 centavos si yo no hubiese tenido ningún tipo de cupones en estas transacciones hubiese tenido que pagar 8 dólares con 54 centavos pero termine pagando 2 dólares y 4 centavos y me devolvieron 2 dólares ésta ha sido semi de 5 acá es michi wichi y sigue sintonizando deditos arriba bye bye y cuídense